Hola amigos que tal, bienvenidos, soy Kindes y estamos de nuevo en Sky Aventure Ya os acordaréis que abrimos el portal al Twilin que iremos a visitar en breve Bueno, yo estoy aquí ya terminando casi con... Me voy a llevar esto, me voy a llevar esto porque las galletitas son una puñetera mierda Perdón Y me voy a llevar esto, si, si, me voy a llevar un poquito de carne Y nos vamos a ir al otro lado Antes de dejarme que ponga unos cristales LOL, pero bueno tío, una cosa es que te metas... Vale, vale, eso si, abajo, que me caiga una leche No me hagáis enfadar que vaya por vosotros, eh Voy a poner estos 10 cristalitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me va a faltar cristal, con lo cual al final me va a tocar ir Pero bueno, si encontramos en el Twilin Forest, que supongo que sí, pues lo cogeremos allí ¿Os parece? Bien, nos vamos Llevo de todo lo necesario, eh Se está haciendo esto solo aquí No sé cómo estará ¡Tú! ¡Eh! ¡Rascanargas! ¡Tira que te meto! ¡Que te meto! ¿Qué hago en la leche? ¡Qué ganas de jugar, hombre! Bueno, pues nos vamos al portal del Forex ¡Preparados, chavales! ¡SALTO! Vale, logro obtenido Twilin Arribal Bien, aquí tendré que hacerme una casita, evidentemente Tendré que hacerme una casa, sí o sí Porque mi intención es venir por aquí bastante a menudo Aquí hay dungeons, hay... En fin, bastantes cosas ¡Uf! ¡Uf! ¡Me está cargando! Vale, pues... Pues estamos Estamos en el... ¡Lol! Bueno, tengo algo claro Más de la no me va a hacer falta Arena ya tengo ahí Vale, perfecto ¿Qué más se puede pedir para empezar? ¿Eh? ¿Qué más se puede pedir? Voy a poner unas luces, ¿sabes? Una cosa de... De no perder este sitio Arena ¡Oh, pajarillo! ¡Pajarillo! ¡Pedazo de árboles, eh! Mira, pues... Aprovechando que está este árbol aquí Yo creo que lo mejor sería... Hacernos algo así en el árbol ¡No! ¡Coño! ¡Qué pedazo de árbol! Vale, aquí hay unas cabras ¡Cabrita! Ven acá Vale ¿Eh? Logro obtenido Me ha dado un logro Bueno, pues... Vale, esto es por curiosidad, ¿eh? Por coger la... Por coger la... La lana de estos Se matan antes que las otras bovejas de mi mundo, ¿eh? Bien, pues por aquí... A ver esta madera Voy a coger esta madera ¿Se da igual que la otra? A ver Esta escraña no me la voy a quitar, ¿sabes? Sí No sé La voy a quitar, sí Yo creo que esta va a ser mi... La mesa del árbol Aquí vamos a hacernos un hueco Un bajete Voy a necesitar algo de madera Pues la voy cogiendo ya Y así pues la voy a apagar Aquí tenemos... Lo que me falta en el otro lado lo tenemos aquí Y si... Digo yo, ¿eh? Y digo yo, ¿eh? Que tampoco es por... Y si... Pongo aquí... Esto... 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 Y pruebo a subir Lol, 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 lol ¡Madre mía! Aquí cuando termine de subir... Ha llegado la navidad Pero seguro, ¿eh? Fijaros Lo que estoy subiendo Anda Esto ya iré cogiendo Ya iré cogiendo que sé que se hace algo con eso Iré mirando tutoriales A ver que, no, si que la me la voy a hacer Arriba, ¿no? Aquí atacarme No me van a atacar nadie Pues me la voy a hacer aquí, en la casa Sí, sí Aquí, pero arriba No es cuestión de bajar y subir, pero Pero Madre mía, si estoy por las nubes ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hay algo dentro, no hay nada Pues Estamos en mi casa, ¿eh? Así de claro Esta va a ser mi casa Vamos a hacer aquí El cierre Sí, sí, también voy a cerrar ahí Ya luego ya iré apañando Aquí hay cosas que voy a quitar No, con la niebla esta Me va a joder la niebla, ¿eh? Me va a molestar un poquito la niebla Bueno, quitaré las nubes Que yo creo que es mejor Quitaré las nubes A ver ¿Por dónde coño hemos subido? Ahora no encuentro la bajada Pues sería un problema, ¿eh? Un problema en serio ¿Por aquí hemos subido? Sí, ¿no? Sí, por aquí hemos subido Vale, pues esto fuera Silencio, silencio A ver A ver si nos comportamos un poquito, ¿eh? Vale Vamos a ir aquí cerrando un poquito el tajo Para hacerlos aquí No tengo más madera Bueno, pero podré coger más, ¿no? Digo yo Vamos a ver, ¿de aquí cojo? Es que esta la voy a necesitar, ¿eh? Vale, perfecto Fijaros si hay sitio aquí, ¿eh? En este árbol me hago yo una chabola, pero buena Vale Entonces con esto Vamos a ir apayando un poquito el tajo Qué buena pinta Va a coger mi casa ¿Vale? Aquí 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 Vale, me he quedado sin madera otra vez Joder, macho Pues Es que tengo que coger mucha más madera Bueno, vamos a bajar Ya tenemos aquí preparado esto De todas formas Lo primero que voy a hacer Vamos a ir haciendo Los utensilios necesarios ¿Vale? Vamos a ver ¿Esto es la bajada? Vale Pues Aquí Y aquí ¡Uh! Qué ruidito, ¿no? Putos bichos Voy a acabar con ellos Pero fijo Y nos vamos a hacer un par de baúles Para empezar a dejar aquí Todo lo de este mundo Vale Uno y dos Y aquí Sería interesante hacerme la cama Pero bueno De momento No De momento No Bien Pues Lo he conseguido Estoy en Tilly Forest Vamos a bajar No te creas tú Que no da cangela, ¿eh? ¡Eh! Es que me mato Venga, así, así Despacito, ¿eh? ¡Lol! Mirad, mirad, mirad Mirad lo que hay por ahí Ahí tenemos ya Nuestra primera Nuestra primera cosilla Para ver Por aquí tenemos Una gran grieta Allí tenemos obsidiana Bueno, 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 bueno ¿Qué cojones es eso Que resplandece? Interesante, ¿eh? Interesantísimo Lo que hay por aquí Vale, pues hemos llegado, ¿eh? Voy a poner aquí Un par de Lantonchitas Más que nada Para que no moleste a la gente Y ya tenemos casa Esto lo necesito Voy a colocar un poquito más De hecho Voy a ver si encuentro Otro árbol No este Si, si Otra cosa no habrá Pero árboles, vamos No me jodas Árboles para aburrir, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una, 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 una nada Es Una nada ¡Hombre, mira! ¿Ya que tenemos aquí? Sí, hombre, sí Toma, pati Todo lo que quieras, ¿eh? Ala, venga Al chat Lo bueno es que Aquí voy a conseguir ¿Eh? ¿Este? Toma, hombre Ala, no sé para qué coño Se vira esto Sé que tenían alguna utilidad Pero bueno Ya la iremos buscando, ¿no? Vamos a hacernos aquí Un poquete Estas raíces también Eran para algo Pero no sé para qué Este es donde me hace falta O sea que puedo coger de aquí Todo lo que quiera Y más Bueno, mejor de dejarlo así Un poquito al aire Pero bueno No pasa nada Luego iremos subiendo Y vamos quitando más De hecho Tendré que coger en su momento Lianas de estas Para ponerlas en mi casa Sí Hay mucho, mucho, mucho Mucho que hacer, ¿eh? Mucho que hacer aquí De acá afuera Voy a dejar el árbol Que va a aparecer esto Si hubiera puesto El recapitator ¿Os imagináis con el recapitator aquí? Que cae todo el árbol Ahí Bueno, bueno La liamos Pero parda, ¿eh? Me gasto un pico de diamantes En una tangada Vale, aquí hay experiencia Que es mía Porque me la he ganado ¿Qué? ¿Quién está diciendo? Ahí Estoy escuchando a un A un zombie Pero no le veo Está por ahí, ¿eh? Está por ahí Vamos, sí o sí Tendré que marcar Mi casa Para no perderme Unas lucecitas Así un poco majas Y tal Y las luces Las pondré arriba Yo creo Una Bihor Shop Venga, ven acá Vale, pues Tengo madera Tengo 49 No es mucho Pero bueno Voy a asomarme aquí a A la grieta A la gran LOL Cerdacos ¿Los veis? La piara ¿Habrá diamantes? ¿Habrá diamantes? Qué curiosidad, ¿eh? Diamantes puede haber Podemos probar A ver si hay diamantes Perdón Bueno, voy a Voy a bajar, ¿eh? Sí, sí Voy a bajar Porque si hay diamantes Aquí Pues va a ser Lo más interesante Que vamos a encontrar Aquí Entre comillas Vamos a hacernos una bajadita Así en plan Escalerías Rápidas Bajaría por el agua Pero es que Luego me toca subir Y pudiendo hacer una escalera Para que cojones Venga Ya está muriendo Ahí Venga Venga Seguimos bajando, ¿eh? Allí hay un Fichaje No sé si lo veis A ver si le hago Un trisor Toma dos Y el tercero Esto ya para rematar Anda que Ha pasado el murciégalo Y le he matado al murciégalo Qué buena leche Vamos a ver Así, así Despacito Si no hay prisa, ¿eh? No hay prisa Lo bueno es Hacerlo bien Vale, perfecto Voy a cerrar aquí el grifo Vale Tienen menos puntería Que El indio loco Vale Cerramos el grifo Y aquí vamos a hacer también Un Un apaño Para poder bajar A menudo Oh Ahí hay un material nuevo Ahí hay un mineral nuevo Que no sé qué cojones serán Ni qué sé Qué podrá hacer con ello Pero bueno Lo seguimos viendo Ah no Era el resto Era el resto Ya he encontrado Buen material Buen material Esto es como cuando van A los moros a coger Esto es buen material Buen material Esto es buen material Vale El resto Vamos subiendo de nivel Pensé que era automaterial Digo Coño Tiene Tiene Más minerales Vamos a ir con Oro 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 que necesito Sin ninguna duda Suelta Eh eh Que pasa Suelta Que necesito Porque Hay cosas que necesito Para hacer Con el oro Pero vamos a lo que íbamos Diamante Habrá diamante Habrá diamante Aquí Esto también Esto también servía para algo Lo que no sé Es para qué Esto no Esto de aquí Lo voy a coger Sí, sí No sé para qué servía Pero sé Que servía para algo Vamos a entrar un poquito Pero un poquito Tampoco quiero yo Que se oye por ahí A A langostinos Corriendo Cortamos agua Cortamos agua Y vamos a coger Yerro Bueno Pues ha sido una idea Genial esto De venirnos aquí Al Twilies Porque Ahí va Me ha dado Ah Oigo por un ruido Tío Que mosqueo Lo oís Es como Yo que sé Como un bicho Voy a cambiar En vez de De espada No sé que tenga un problema ¿Qué coño es Un Firefly? Bueno Firefly Un fuego volador Anda Eras tú No Vale, vale Pues nada Si eras tú Toma pa ti ¿Por aquí qué hay? Voy a poner Unas Las antorchitas Oh La cosa Empieza Ahí va Como mola La gran mola ¿No? Eso Servía para algo Oh Que realidad Hay por ahí arriba ¿No? Vamos a poner Un poquito de luz Que no se diga Que vamos Escasos de luz Lol Que hostia Se ha metido La araña Oh Son de las chungas Son de las chungas Nido de arañas chungas Nido de arañas chungas Eso lo tengo que coger Sí Lol Pero tío Mira Mira todas las que hay Se está matando ya sola Pero bueno Vamos Baja Fruta Pero que pasa aquí Que coño hay aquí arriba Tanta araña No se si habrá un nido Que bueno Ya hemos acabado con ella Vamos a coger esto Que nos interesaba Y Echa un vistacito Echa un vistacito Pero uno Uno rápido Por aquí no hay nada Vale Pues no hay nada Nada No es cuestión de provocar Mira hombre Tenemos aquí al amigo Al amigo Peter Eh Me he dejado ahí una Me he dejado ahí una Ram Que esta es el bien para algo No se que se podía craftear Pero Tendré que mirarlo En modo receta Eh Tú Bueno Es que está la peña Pero deseando Venir a tocarme Eh Coño No me acordaba De las putas moscas Ya me han envenenado Ya me han envenenado Vale 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 Por aquí hemos venido Y nos vamos a ir a casa Eh Nos vamos a ir a casa Porque he visto el panorama Vamos a poner un filete Visto el panorama Pues Ya hemos visto lo que hay Por encima Eh Por encima un poquito Esto es lo que hay Así que Pues nos vamos para casa Y Dejamos aquí esto Ya hemos hecho un vistacito Que es lo que nos interesaba Y ya En el siguiente Pues ya iremos a buscar Más cosillas De acuerdo Oh Como Vamos a cantar Los pajarillos Eh Que pasa aquí Y Yo pensaba que había puesto aquí Otra piedra Yo creo que si Porque había que Por aquí Pusca otra Mira mira Ya vienen a buscarme Si es que Me echan de menos Vale chavales Pues nada Aquí estamos en Twilies Y nos vamos a ir Hasta el siguiente capítulo No sin antes darle Un golpecito Aquí al amigo Al amigo jamonero Nada más chavales Me despido de vosotros Espero veros en el siguiente vídeo Un saludo Y Adiós Adiós Adiós